¿Te sobran nopales y carne en tu refri que ya usaste? Acompáñame a preparar un exquisito alambre de res con nopales y pollo. Primero que todo, acitronamos la cebolla. Sin bajar la temperatura, sellamos el pollo, seguimos con la carne y por último los nopales que están en tu refri de hace días. Salteamos por 5 minutos todo, gratinamos con bastante queso, ¡bastante! Y tenemos un delicioso, rápido y buenísimo alambre de res. Esto sobra cero, cuida el medio ambiente y échale la mano al mundo. ¡Gracias!